Hola y muy buenas a todos, soy Stakete85 y os traigo 42 juegos gratis, 40 juegos son de Android, que son apps que podréis descargar desde Amazon, dándole clic en gratis y procediendo a su compra, pero que será gratis. Así que bueno, necesitáis una cuenta de Amazon seguramente, así que proceded a crearla y podéis comprar juegos que antes costaban, no sé, 3 euros por ejemplo, y ahora son gratis como por ejemplo Terraria, no sé si Five Nights at Freddy's era gratis o costaba dinero, pero bueno, muchas aplicaciones de estas eran de pago o necesitabais pagar algo de dinero. Lo que os agarráis en total son 175 euros y está disponible de 24 al 26 de diciembre, hoy es 25 así que tendréis hoy y mañana para activar los juegos que os ponen aquí, aunque algunos quizás tardan en menos tiempo o depende, pero seguramente esta mañana no lo quiten. Así que bueno, el siguiente juego gratis es A Calvage World of Dome, que es en la página de GeoGe, todos estos juegos que estoy diciendo gratis os dejaré el link en la descripción, así que no os preocupéis. Vosotros aquí necesitáis una cuenta, obviamente esta sí que necesita una cuenta para añadirla al carro, y pues bueno, este juego es de 1980, es muy retro, o sea, no sé, a ver, de qué va exactamente, no lo sé, pero... No sé, me recuerda uno de miedo, pero... Bueno, aquí ya os lo dejo para quien quiera descargar el juego. Y el siguiente es estar registrado en la página de Bundlestar, que si estáis registrados seguramente deben de enviarlos un código con un juego que se llama Penguin's Arena, que lo podéis activar en Steam. Así que bueno, estos son todos los juegos que os traigo, espero que os haya gustado y que, bueno, pues que se alegre esta Navidad, así que bueno, muchas gracias por verlos, Feliz Navidad y hasta el próximo vídeo. Chao.